top 4 mejores buques de guerra que participaron en la guerra del pacífico hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a los cuatro buques de guerra más poderosos que participaron en los combates navales de la guerra del pacífico de 1879 y que enfrentó a chile contra bolivia y perú pero bolivia a pesar de tener una salida soberana al mar jamás tuvo una armada decente para defender ese mar por lo que los combates en el mar sólo se dieron entre las fuerzas navales de chile y perú y en este vídeo conoceremos a los dos buques de guerra más poderosos de perú y a los dos buques de guerra más poderosos de chile aclarado esto empezamos con el top a ver qué opinan 4 monitor huáscar el monitor huáscar es un buque torreta construido por orden del gobierno peruano en el reino unido en 1864 que tuvo una relevante participación en la guerra del pacífico sirvió en la marina de guerra del perú desde el 17 de enero de 1866 hasta el 8 de octubre de 1879 cuando fue capturado por la escuadra chilena en el combate naval de angamos sirvió en armada de chile desde febrero de 1880 hasta 1896 cuando fue dado de baja tras la explosión de una caldera actualmente sirve como buque museo en el puerto chileno de talcahuano región del biobío tras el encallamiento de la fragata blindada independencia el huáscar pasó a ser el principal buque de combate peruano en la guerra del pacífico al mando del almirante miguel grau seminario puso en jaque a la más poderosa armada chilena entre las acciones más destacadas del huáscar se encuentran el combate naval de iquique 21 de mayo de 1879 el primer combate naval de antofagasta 26 de mayo de 1879 la captura del vapor rimac 23 de julio de 1879 y el segundo combate naval de antofagasta 28 de agosto de 1879 estas acciones detonaron una crisis en el gobierno de chile que provocó la caída del contra almirante juan williams rebolledo chile debió movilizar seis buques de su escuadra incluyendo sus dos blindados la fragata blindada cocracni y la fragata blindada blanco escalada para poder capturarlo el huáscar fue interceptado en puntangamos el 8 de octubre de 1879 la enorme superioridad numérica de la armada chilena se hizo prevalecer y en una hora y media de combates las naves chilenas lograron su objetivo y a pesar de que el huáscar empezaba a hundirse por orden de su comandante el teniente primero pedro gerson tomás el monitor huáscar fue capturado por la armada de chile el huáscar es un buque tipo monitor y el segundo blindado acorazado a flote más antiguo del mundo después del hms warrior 1860 el huáscar tenía un desplazamiento de 1745 toneladas una eslora de 59,4 metros manga de 10,6 metros y calado de 4,5 metros su blindaje era de 114 milímetros en el casco central 63,5 milímetros en proa y popa 139 milímetros en la torre giratoria y 76 milímetros en la torre de mando alcanzaba una velocidad máxima de 12 nudos y una autonomía de 1296 millas a 9 nudos su armamento original eran dos cañones rayados de avancarga de 300 libras torre giratoria dos cañones rayados de avancarga de 146 libras bandas y un cañón rayado de avancarga de 87 libras popa 3 Fragata blindada blanco encalada la fragata blindada almirante blanco encalada conocida comúnmente como el blanco fue una nave de la armada de chile del siglo 19 fue construida al igual que su gemela la fragata blindada lord cogragne en el reino unido en 1875 participó activamente en la guerra del pacífico siendo su opción más destacada la captura del monitor peruano huáscar en el combate naval de angamos la fragata también tuvo una activa participación en la guerra civil que estalló en chile en 1891 durante el desarrollo de esta guerra la fragata luchaba a favor de las fuerzas congresistas que derrotaron al presidente josé manuel balmaceda la fragata fue hundida el 23 de abril de 1891 convirtiéndose en el primer buque de guerra en el mundo en ser hundido por un torpedo autopropulsado sus verdugos fueron las torpederas almirante lynch y almirante condel de las fuerzas navales presidencialistas la fragata blindada tenía un desplazamiento de 3560 toneladas una eslora de 64 metros manga de 14 metros calado de 5,7 metros blindaje de 230 milímetros al centro del buque 115 milímetros en proa y popa 205 milímetros en la batería y 76 milímetros en la cubierta alcanzaba una velocidad máxima de 13 nudos y su autonomía era de 600 millas náuticas como armamento llevaba seis cañones de abancarga rayados de 228 milímetros dos cañones de 20 libras y dos cañones de 7 libras 2 fragata blindada independencia la fragata blindada independencia fue junto con el monitor huáscar los dos primeros buques blindados de la marina de guerra del perú aunque se ordenó su construcción para el marco de la guerra contra españa 1865 1866 no llegó al perú sino hasta el final del conflicto el 17 de febrero de 1866 la independencia fue el mejor y más poderoso buque de guerra peruano en la guerra del pacífico que estalló en 1879 el 21 de mayo de 1879 la fragata independencia se perdería de la forma más tonta posible durante el desarrollo del combate naval de Iquique el capitán de la independencia cometió el error de minimizar el estratagema del comandante chileno carlos condel de la asa comandante de la goleta covadonga quien para protegerse del incesante ataque de la independencia navegaba muy pegado a la costa sabiendo de la existencia de rocas submarinas en la zona y que por el menor calado la goleta corría menos riesgo que la fragata blindada independencia es así que una maniobra para aniquilar a la covadonga el fondo del casco de la independencia impacta contra una roca marina destrozándolo escorando la nave a vavor y quedando inhabilitada para navegar y así perú perdió a su mejor buque de guerra la independencia tenía un desplazamiento de 3.750 toneladas a plena carga una eslora de 65,5 metros ancho de 13,6 metros y calado de 6,6 metros su blindaje era de 114 milímetros alcanzaba una velocidad máxima de 11 nudos y su autonomía era de 1.536 millas a 8 nudos como armamento llevaba una batería central con 12 cañones amstrong de 70 libras en la cubierta llevaba un cañón llavesor de 250 libras un cañón peruete de 150 libras dos cañones amstrong de 150 libras cuatro cañones amstrong de 150 libras y dos ametralladoras 1 fragata blindada cocracne la fragata blindada almirante cocracne fue un buque de guerra de la armada de chile construida entre 1872 y 1874 como su gemela la fragata blindada blanco encalada en los astilleros del reino unido el buque llegó en 1874 a chile y aumentó considerablemente el poder naval del país sudamericano desde 1879 participó activamente en la guerra del pacífico combatiendo contra la marina de guerra del perú siendo su opción más destacada la captura del monitor peruano huáscar en el combate naval de angamos el almirante cocracne tenía un desplazamiento de 3560 toneladas una eslora largo de 64 metros manga ancho de 14 metros y un calado de 6 metros su blindaje era de 230 milímetros al centro del buque 205 milímetros en la batería y 76 milímetros en la cubierta su velocidad máxima era de 10 nudos y su autonomía era de 600 millas náuticas como armamento llevaba seis cañones de avancarga rayados austrón de 9 pulgadas 229 milímetros 248 libras dos cañones de 20 libras dos cañones de 9 libras y una metralladora northern fault de una pulgada la fragata cocracne entre 1888 y 1889 recibió importantes modificaciones en cuanto a armamento contando incluso con tres tubos lanzatorpedos la fragata sirvió hasta 1933 cuando fue dada de baja y desguazada fue el único buque de guerra de esta lista que sirvió hasta el final de su vida operativa y estos son a opinión personal y según información que he podido recabar sobre este tema los cuatro mejores buques de combate que participaron en la guerra del pacífico de 1879 que enfrentó a las armadas de chile y perú como siempre si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top dale like y comparte el vídeo de lo contrario comenta que otros poderosos buques blindados participaron en esta guerra que no fueron mencionados en este vídeo comenta también tu opinión con respecto a este tema no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos vídeos de tops saludos y gracias por llegar hasta esta parte del vídeo